¿Qué es la dedicatoria? Si no hablaros de la tierra de Diatoneas, Meas, bueno, ahí suena la palabra, pero eso va a ser en la parte final del vídeo. Quería dedicar este vídeo a una persona a la que no conozco personalmente, pero le tengo un especial aprecio y cariño. Lo conocí a través de las redes, de la red de internet, en un foro que existía, que desapareció hace unas fechas, que era el foro de Bonsai Arte Viviente, que dirigía José Carlos y Ángeles, a los cuales también le envío un saludo. Y yo, que participaba en los comentarios de este foro, a preguntas sobre plantas, sobre bonsais, y me encontré a este hombre que es de Camariñas, pero que vive en Camelle. Y no es otro que Tonecho, conocido por el apodo de Tonecho, pero su nombre es Antonio Sánchez. Es un hombre que a mí me llamó la atención su forma de escribir, su forma de expresarse, su lenguaje escrito, al cual le digo de corazón que envidio. Un hombre que podéis ver en internet, podéis encontrar noticias sobre él, e incluso un blog que comenzó allá por el 2008 y que dejó prontamente, y que yo le aconsejaba siempre que siguiera, porque las historias que él narraba ahí me gustaban. Y yo que no soy de mucho leer, soy más de hablar. Pues, para Tito, Tonecho, de corazón, que algún día te aparezca igual por Camelle, a ver esas piedras que tienes ahí al lado de tu almacén de algas, estas piedras que acumulas de la gente que te va a vender las algas. Porque este hombre es, en Camelle, el capo de las algas, entre otras cosas. Y es un hombre, ya os digo, muy activo a nivel, sobre todo, de trabajar hacia la mar. A mí me gusta decir el mar, pero la mar. Esta mar, ya para cambiar un poquito del tema, te mando un abrazo, Tonecho, y espero que te guste este vídeo, así que te gusta, que seguramente ya sabrás de lo que voy a hablar, o si no lo sabes, que conozcas un nuevo producto, del cual ya tengo hablado en otras ocasiones. Alaba de la mar, esta mar que a veces nos hace viajar, como te hacía viajar y trabajar en ella, Tonecho. Y estos días, tristemente, vuelve a ocurrir que personas que viven en situaciones desesperadas se quieren buscar la vida. Y se van a buscar una mejor vida, porque el que no tiene nada, nada tiene que perder. Y hablo de este barco que muchos países han rechazado, que tiene 600 seres humanos a bordo, y que de humanos parece que los que estamos al otro lado tenemos poco. Al ser humano, si se puede llamar de alguna manera, cada vez le queda menos de humano. Lo digo sinceramente. Que un barco con personas sea rechazado, deja, muy malamente yo lo digo, vuelvo a repetir, la humanidad. A veces nos olvidamos que la gente que viene de África, que es la mayoría de la gente que está viniendo, está viviendo en sus países guerras que son creadas por intereses financieros, a veces por el petróleo, a veces por las materias primas que tienen, y a veces simplemente por ser esclavizados. Estas poblaciones que trabajan para el primer mundo, y solo nos sirve como carnaza. Y cuando estas personas que viven sin nada tratan de buscar una mejor vida, pues son rechazadas. Eso es lo que sirve. Yo pensé, pensar un poquito, si hubierais tenido la suerte, entre comillas, de nacer en uno de estos países africanos, de cual vienen hacia aquí, hacia Europa, o hacia otras zonas del mundo, para buscar una vida mejor, pensaros, si vosotros nacierais ahí, ¿qué haríais? Poneros en su lugar, antes de criticar. Otro ya estaría diciendo, bueno, lo que está diciendo las redes, que si tanto los quieres, llévalos para tu casa. No hay que llevarlos para ninguna casa. Igual lo que había que hacer, es no crear guerras en sus países, no explotar sus países, no esclavizarlos, y darle una calidad de vida en sus países. Y si tuviera una calidad de vida en sus países, seguramente no vendría en Europa. Yo no creo que nadie se meta a la desesperada, en un barco jugándose la vida, para fastidiar a nadie, para fastidiar a nadie del primer mundo. Otros dicen que en este país hay mucho paro, que la gente está pasando hambre, que hay mucha necesidad. Y yo creo que parte de esa necesidad es culpa de la población. A la población nos encanta quejarnos, pero a la hora de votar, votamos por partidos, por partidos, no por un partido en concreto, que han robado sistemáticamente, desde que en este país se dice que existe democracia. Han robado los recursos, que seguramente servirían para que hubiera calidad de empleo, para que la gente no la echaran de sus casas, y sobre todo, para que existiera más dinero en las arcas públicas. Pensad esto. También yo diría, como dicen muchos, meter un político de estos corruptos, que ha robado tanto en vuestras casas, o meter a empresarios, a los cuales estamos salvando autopistas, o le estamos regalando los servicios públicos. Estos se podrían meter también en las casas. No meteros con la pobre gente, que se busca la vida, que no os viene a robar nada, que nosotros mismos con nuestra pasividad nos hemos dejado robar, por estos políticos que solo ven por su culo y por el culo de sus familiares y allegados. Eso es lo que hay, no hay nada más. Hay que vivimos en un mundo que no es justo, y la gente busca mejor vida, y la busca donde la hay. Si ellos vivieran bien en sus países, no vendrían para aquí, seguramente. Si no le jodieron a sus países, si no le fastidieron sus recursos, si le dejaron gestionar sus recursos, seguramente no vendrían para aquí. Nos molestan solo cuando quieren buscar una vida mejor. Para ser explotados, para vivir en guerras, o para ser mutilados, tanto nos da. Son personas. Son personas. Son niños. Sufren igual que nosotros. Son ancianos. Son personas que están buscando donde no tienen nada. Que están buscando algo mejor. Porque si lo tuvieran, seguramente no vendrían aquí y no habría ese problema. Siempre el pobre está luchando en contra del pobre. Siempre el pobre, desde que existe historia, favorece a quien los claviza. Nos matamos nosotros los pobres y desde arriba se están riendo de nosotros. Porque la culpa no es del que crea injusticias. La culpa es de que sabiendo que hay esas injusticias, no hace nada por remediarlas. Y ya cierro porque me caliento. Y perdona, Tonecho, que te mezclo en estos menesteres que igual no debería. Pero bueno. Y no me enfado. No me enfado porque ¿para qué? Oyendo a veces a personas o ¿para qué? Porque hay gente que es cuadriculada y no las piensa. Pero bueno. Tiene que haber de todo en la viña del Señor. Y hoy os quería hablar, que ya tengo hablado hace años ya, de cómo utilizar productos ecológicos. que es otra de las guerras que se mantiene en este mundo que estamos con el cambio climático, con zonas del mundo que ya no se puede cultivar por la explotación y por utilizar la química para tratar problemas del campo y problemas de la botánica. Y la naturaleza nos da un remedio muy eficaz que es la tierra de diatomeas. Y esta tierra nos sirve tanto como para insecticida, para tratar sobre todo. Voy a leer aquí donde habla de lo que se puede tratar y como insecticida lo podemos utilizar para insectos de sangre fría como son el pulgón, la mosca de la fruta, los nematodos, las orugas, los gusanos, las polillas, los tris, las cochinillas y los piojos. Es apto para todo tipo de frutales, cítricos, hortícolas, tanto invernadero como al aire libre. Y es ecológico. Está reconocido como producto de certificado, producto utilizable en agricultura ecológica. Estos productos que llevan la SHC. Ya unos me estaréis preguntando ¿dónde comprarlo? Pues bueno, existen estos formatos que en el mercado os venden de cuarto de kilo que suelen costar de 3 a 4 euros. Un cuarto de kilo. Pues fijaros, este saco ya parezco la teletienda, este saco de 25 kilos con portes y todo que vino de Asturias me costó 24 euros. 25 kilos. 250 gramos 4 euros. Vosotros elegir, vosotros buscar, porque además seguramente que en vuestros países habrá variedad de precios. Pero si podéis ya os digo, yo utilizaría, os sale mucho más barato si tenéis sobre todo muchos árboles, muchas plantas y hasta incluso animales domésticos porque sirve para ellos los sacos de 25 kilos que son mucho más económicos. ¿Cómo utilizarlo? Se puede utilizar como abono, se espalvorea en la tierra, se mezcla en la tierra, va a enriquecer la tierra porque cubre más aspectos que los típicos abonos que traen nitrógeno, potasio y fósforo y nos va a matar los bichillos por lo que es como una harina, lo vais a ver como un talco que lo que microscóficamente se puede ver son como pequeñas cuchillas de silicio porque en sí es silicio es un mineral ya digo que se obtiene de las algas como las que recoge o comercializa mi amigo Tonecho y de algas fosilizadas y es natural es ecológico no va a ser dañino se puede utilizar como forma de polvo mezclado en la tierra en las camas de los animales nos mata las garrapatas los piojos los ácaros y otra cosa muy buena las pulgas que no tiene efecto de que se adapte el insecto como otros productos que rápidamente el insecto se adapta nunca se adaptan a este producto que lo podemos utilizar siempre sin problema ninguno no respirarlo que hay gente que dice que es cancerijo que no sé qué a ver no vamos a esnifarlo nada más se puede utilizar también de forma líquida que es lo más adecuado para fumigar para dar como insecticida en las partes aéreas en las partes foliares de las plantas y nos dice el producto que son 10 gramos por litro de agua y creo que nada más vuelvo a repetir el producto que no es otro que la tierra de diatomeas y nada más y reflexionar un poquito por favor porque en nuestras manos está vivir ahora en un mundo mejor pero sobre todo dejar un mundo mejor para los que nos precedan que estamos muy abandonados que solo trabajamos para mal vivir porque muchos de los trabajos ya los salarios no dan porque llevamos seis años con los salarios congelados y ya solo vivimos la mayoría es una vorágine para trabajar y consumir estamos aparte agotando los recursos ya muchos recursos ya han sido agotados en esta tierra por esta locura de consumir 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 trabajar y la mayoría no poder ni tener días libres ni horas para disfrutar de la familia pensar un poquito en esto que se nos va la pinza que solo vivimos una vez porque esta locura de vida porque una vida más racional si nosotros ponemos algo de nuestra parte dejar un poco la tecnología que estamos atontados ahora nos va a venir el mundial estamos atontados la gente si que es verdad que se muere de hambre si que es verdad que no llega a fin de mes que se está quedando sin sus casas mientras otros nos han robado y siguen robando y no devuelven un duro ya no hablemos de la justicia porque eso ya es de risa bueno os dejo aquí que el vídeo se ha hecho un poquito largo bueno ser felices con hecho un abrazo amenazo igual un día por ir por camelle y darte un fuerte abrazo pero en persona que sigas así de simpático y que que te respete la salud que estuviste un poquito pocho pero sé que estás mejor hasta pronto ser felices chau 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 Gracias.